Para que se vayan discutiendo y se vayan conociendo pa' cuando se matrimoneeen ¡Báilale! ¡Aita! ¡Sabroso! ¡Aquí estaba! Para mi compadre Astro Boy Hasta San Diego, California ¡Que piga el sabor! ¡Al silicio el sabor! ¡Esa chilaquita, mira! Nomás deja que se acomode la zapatilla ¡Esa es la facitia diabólica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Báilale! Para mi compadre Astro Boy Hasta San Diego, California ¡Que piga el sabor! ¡Que la punta tuya es buena! ¡Pero yo soy más cabrón! ¡Qué bonito! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Ándale! Se llama el amor de Astro Boy Esta noche Cuando el amor Llega a tu vida Te cambia todo De color Así lo baila la güera Y te pregunta Y el famosísimo Pony Parece dar unir la chilaquita ¡Grabando Astro Boy! ¡Grabando Astro Boy! ¡Grabando Astro Boy! ¡Grabando Astro Boy! ¡Ándale! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte, su minera! ¡Suerte! ¡Esta noche Gonzalo Rodríguez! ¡Así que! ¡Es la hija de Jorge! ¡Así que! ¡Así que dice! ¡Pero no es cualquier Jorge! ¡Es el oso Garcela! Lo que un día Me decían Del amor Que solo hay Un momento Para entregarle Para el hermano de mi compadre Sonido Sentimiento ¡Latino! ¡Opa la banda de la joya! ¡Sí señor! ¡Saludos de... ¡Grabando Astro Boy! ¡Ay no más! Porque si es amor Apenas iniciando con sabor Mi cañón Porque si es amor Me traicionó Porque si es amor Me dejó Y si esto es amor Hoy le digo adiós ¡Ahora! ¡Venga esa descarga bacana! ¡Venga esa descarga bacana! ¡Que chingue su novio esta amor! ¡Esta noche! ¡Estate! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Gracias a los sonidos como hoy ¡Adiós! ¡Hay tapas! ¡Y el saludo especial! ¡Sabroso! ¡A toda la banda sonidera! ¡De México! ¡Y la ONU en americana! ¡Y la banda que está bailando hoy en el Club Fuego! ¡Saludos! ¡Y Andrés Contreras y las Duertes Sonidera! ¡Venga y se te aborre! ¡Ya viene la que presencia de mi compadre sonido Lucky Ray! ¡Sonorítmico! ¡Y la verdadera música de los tres barrios! ¡A que ustedes no lo crean! ¡A que la competencia es buena! ¡Pero yo soy más cabrón! ¡Qué bonito! Tó, tô, tô, tó... ¡Venga y la verdadera música! ¡No salen! ¡Y solo bailan! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No salen! ¡Sállate! 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 Porque si es amor, me engañó Porque si es amor, me traicionó Porque si es amor, me dejó Y si esto es amor, porque si es amor Porque si es amor, me engañó Porque si es amor, me traicionó Porque si es amor, me dejó Y si esto es amor, hoy le digo adiós Acábala, acábala, acábala Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo Sonido Astro Cumbia 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 T